Uno, dos, tres, vamos. Entrae usted de los... Vamos, vamos caminando, vamos. Vamos caminando adelante, ven acá, ven acá, ven. ¿Para, para allá atrás, ven atrás? Eso es, muy bien. ¿Quieres tomar la roja? Ah? Ah, sácalo, negrito, gracias. Saque usted de los pocos... ...que no trabaja. Ja ja ja, estamos trabajando. No no no, por eso, porque disfruta de lo que hace. eso es no trabajar 1, 2, 3, vamos muy bien, Lili vamos a correr con ganita, Lili adelante, vamos corre, corre Lili, Lili, ven atrás repésate atrás tranquilo ay, mamadita bien, Lili repésate un poquitico, metete en la silla bien, tú metiendo tú metiendo las nalgas ah, ah, ah ahí es cómoda sube la otra vez sube la mano sube la mano sube la mano sube la mano ay, ya eso es, saluda yo ahora sube la mano s nos el las banderas están como piquetas más adelante ahora manito tranquilo no te preocupes una caída es normal, es justo es tranquilo vamos a ir con el doctor para la izquierda ahora mira a la izquierda vamos a ir con 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 la izquierda Sostén ahí como va para que nos vinemos a los de atrás. Listo. Sosténlo, listo. ¡Ay, eso es eso! ¡Ay, no, no, no! No, nada. Pasito, pasito, que muy difícil. Ya sabes, tenemos los pies juntos y las rodillas. ¿Listo? ¿Correr o correr? Tú te vas a decir, párate, párate. ¡Corres! Se ha descolviente, efectivamente. Lo que más me interesa es que no dejen mis músculas. No, 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 no. ¿Se quiere tomar ahora? ¿A qué? ¿A qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va? No, 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 no. Tienes que juntarlo ya juntas. Banderitas. ¿Te preparas? Listo. Listo. No, no, no. ¿El palito es la felicidad? ¡Uuuuuh! ¡Eri, el palito! ¡Eri, el palito de la felicidad! Y pa'lito para los de Félix No, te apages, te apagas No pasó nada No pasó nada